Hola, la segunda ganadora del sorteo no se puso en contacto. Les recuerdo que solo tienen 48 horas a partir de que yo subo el video para ponerse en contacto. Así es que voy a sacar otra ganadora. Vamos de nuevo a la página. Ya pegué el link del video. Uy, no la encuentro. A ver. Vamos a ver de nuevo. Aquí está muy lenta mi computadora. Vamos a ver. Ahí está, ya lo cargó. Vamos a ponerlo más para acá. Ah, 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 ah. Karen de Monroy. Antes que nada, muchas felicidades, mucho éxito y que Dios te bendiga. Me encanta que pruebes los productos y que los muestres como son. Karen de Monroy, tienes 24 horas a partir de que se suba el video. Me puedes contactar a cualquiera de mis páginas. El link está en la cajita de información. Pero primero debes de comentar este video y decirme cómo te encuentro en Facebook. Porque se ha dado casos que crean perfiles o que otra persona se hace pasar por la ganadora. Y en realidad no es la ganadora. Así que por favor, necesito verificar que seas Karen de Monroy. Así que comenta en este video cómo te encuentro en Facebook. Gracias, bye.